Bueno, en este momento, día martes, empezamos a las 17.30 con EFI, Educación Física Infantil, donde está la profesora María Lina Santos trabajando, una matrícula de 30 a 35 alumnos, realmente muy buena la cantidad de chicos que vienen. A las 18.30 la profesora Fernanda Bastari con Lorena Ferreira, mini volei, también ustedes habrán apreciado la cantidad de chicos que hay. Ahí afuera, a las 17.30 estaba fútbol, una articulación con el Club Fortín, donde el CEF con el Club Fortín hace una articulación y trabajan los profes del CEF con los chicos del club. Eso es la 17.30. A las 18.30 tenemos fútbol femenino, también 17.30 paralelo a los chicos de fútbol, hay handball, categorías juveniles, adolescentes juveniles, también con el profesor Carlos de los Santos, el profesor Federico Farré, después de fútbol inferiores, por decirte, categoría de 9 a 12 años. Después de las 18.30 tiene fútbol femenino, continúa con fútbol femenino, que también tenemos una muy buena matrícula. Y ahora actualmente está el profe Carlos de los Santos, también afuera, con handball ya jóvenes, los más grandecitos. Continuada esta hora de minivole, la profesora Luna Ferreira, una actividad, un proyecto especial, la Zumba, donde también estamos teniendo una buena cantidad de mujeres que vienen a acercarse a la Zumba. Y luego, a las 20.30, EFA, que son actividades para adultos, donde hacen fútbol, donde hacen actividad física, adultos, varones. Eso es lo que es el día martes y el día jueves. Entonces, lunes, miércoles y viernes, lunes y miércoles estaríamos con un handball también, más chiquititos, tercero, cuarto y quinto grado. Sexto y primero serían los chicos que vienen de 5.30 a 17.30, 18.30, los más chiquititos. Los intermedios, que serían sexto y primer año, estarían 18.30 a 19.30, con el profesor Carlos de los Santos, los más chiquititos con el profesor Marco Malagamba. A las 17.30 estarían trabajando básquet, empieza básquet, 17.30, 18.30, 19.30, hasta 20.30, hasta 21.30, todo básquet. De los más chiquititos hasta los de 16, 17 años. Así que bueno, eso es la vida del CEF semanal, más o menos distribuida en los días y con una muy buena cantidad de matrícula.